Música Llegados a este punto, no podemos eludir una conversación sobre hipervisores, sobre CEN y sobre KBM. Cuando hablamos de un hipervisor, estamos hablando de un conjunto de técnicas aplicadas a la economización de recursos de hardware para la asistencia de multiplicidad de computadoras o sistemas operativos, dependiendo del caso. El método del hipervisor es ampliamente utilizado en ordenadores que dan soporte a varias máquinas virtuales, así como también a máquinas que permiten acceder en simultáneo a varios sistemas operativos. Su cometido es permitir que un ordenador pueda correr un número indeterminado de máquinas virtuales y para eso genera recursos compartidos a nivel de hardware. Por ejemplo, si un sistema operativo Linux, supongamos OpenSUSE Linux, posee cuatro máquinas virtuales con Windows instaladas en él, cinco serán los sistemas que utilicen las únicas CPU, RAM y tarjetas gráficas disponibles, así como también los medios de almacenamiento físicos presentes y todo hardware conectado al equipo, ya sea este interno o externo. Si las máquinas virtuales son cuatro, cinco sistemas utilizarán dichos recursos porque el sistema anfitrión, OpenSUSE Linux, también debe utilizar al hardware presente para funcionar y mantener a los cuatro sistemas Windows encendidos. De aquí se desprende que la máquina real en donde esté montado este sistema debe poseer una potencia muy superior a las computadoras corrientes que se venden por ahí. Pero hay dos tipos de hipervisores y aquí radica la confusión al abordar el tema. Están los hipervisores tipo 1, denominados también hipervisores de hierro descubierto o Bare Metal Hypervisors, que se ejecutan directamente a nivel físico, hardware, del computador. Y los hipervisores tipo 2, conocidos como hipervisores alojados o Hosted Hypervisors, que se ejecutan sobre el sistema operativo, software, tal como lo hace un navegador web o un programa de edición de audio o imágenes, nada más que con un método un poco más complejo. Las siglas KVM significan Keyboard, Video, Mouse y hacen referencia a un dispositivo capaz de permitir el uso de un mismo teclado, un mismo ratón y un mismo monitor en varias computadoras. Pero no es ese el tipo de KVM que nos ocupa. KVM, en este caso, significa Kernel Based Virtual Machine o máquina virtual basada en el kernel y se ocupa de la virtualización tradicional de máquinas no físicas, al estilo de KEMU, el cual puede iniciar un sistema operativo dentro de una terminal Linux, VirtualBox, VMware, etc. Zen es un monitor de máquinas virtuales que soporta la ejecución de multiplicidad de sistemas operativos con niveles extremos de aislamiento de recursos y un desempeño espectacular. Fue diseñado en el año 2003 por la Universidad de Cambridge y absorbido por la fundación Linux 10 años después, la cual lo desarrolla conjuntamente con el apoyo de AMD e Intel, entre varios otros, entre los cuales están ARM, Huawei e incluso la compañía de seguridad informática Bitdefender. Zen está enfocado a permitir que varios sistemas operativos se ejecuten en el mismo hardware simultáneamente. Zen y KVM son los hipervisores más utilizados y ambos se pueden instalar en muchos sistemas operativos basados en Linux. Por ejemplo, en OpenSUSE, basta con instalar el paquete Zen, el cual instalará un núcleo Linux personalizado y ajustado para estos propósitos, y una vez instalado, al ejecutarlo, el mismo irá dándonos las instrucciones necesarias para hacer que todo funcione, sirviéndonos de un gestor muy parecido al de VirtualBox o VMware. ¡Suscríbete al canal!